Aquí la tempestad Decimos la noticia de los cienfuegos con mucha emoción, con mucho compromiso además, de seguir haciendo mucho más por el pueblo. Yo creo que es el reconocimiento a todo el trabajo y el esfuerzo del pueblo de Cienfuegos. Yo creo que recibir también la noticia de la sede de las actividades centrales por el 26 de julio en Cienfuegos en el año del 65 aniversario del 5 de septiembre, es también el compromiso de los cienfuegos con los héroes y mártires de la patria. Con eso es que un día soñaron por esta Cuba que hoy estamos defendiendo y yo creo que se seguirá haciendo el compromiso de los cienfuegueros. Por eso yo creo que es la felicidad a todo el pueblo de Cienfuegos, que es el merecido reconocimiento a su gran esfuerzo y a todo lo que haremos juntos para celebrar esta digna fecha y después el 65 aniversario del 5 de septiembre.